Ecuador, listo y solidario. Nos hemos unido con las principales empresas del país para ayudar a nuestros hermanos de Manaví y Esmeraldas. Elegimos productos que son necesarios para solventar las necesidades que están pasando en las zonas afectadas, sin margen de ganancia ni fines de lucro. Ingresa a www.yaesta.com y escoge el paquete de donación que tú prefieras. ¡Juntos saldremos adelante!